No, bien, bien. Nada son los dolores normales que nos suelen pasar a nosotros en este laburo, pero nada que preocuparme. ¿Llegas tranquilo al partido? ¿Qué partido supones, Javi? Bueno, imagino un partido trabado, con ellos poblando mucho la mitad del campo y la fase defensiva. Nosotros buscando tener paciencia a la hora de manejar la pelota para no cometer errores y mucha concentración en la fase defensiva para también volver a tener el arco en cero. ¿Qué tiene que mejorar respecto al partido de tu vida? ¿Le faltó tener alguna situación más de gol? ¿De ese aspecto quizás? Sí, sí, probablemente nos haya faltado quizás tener un poquito más de lucidez para la finalización de la jugada. Y bueno, es algo en lo que se está poniendo de énfasis y esperemos que lo podamos hacer bien el partido con Tristán. Es fundamental que Javi encontró una victoria, digo, desde lo que significa jugar de visitante, por ahí enfrentarse a un rival que en la tabla no está bien, digo, es tratar de tener en la cabeza eso. Y por ahí preparar el partido como lo tiene con Chacarita, ¿no? Pensando que es el partido que hay que ganar, si o si. Sí. A ver, creo que es importante, como todos los partidos, ganarnos los tres puntos. Yo creo que es fundamental mantener o tener como piso la manera en la que nosotros nos plantamos de local este último partido, que quizás no lo habíamos podido conseguir en las últimas fechas, incluyendo el partido con Chaco de local. No desesperarnos, obviamente sabiendo la responsabilidad que tenemos, el objetivo que tenemos, pero tener como piso eso y que sea fundamental mantenerlo y mejorarlo. Después, a la corta, a la larga, el resultado llega, pero no podemos bajar más de ese nivel, de esa intensidad, de esa exigencia, que es la que nos hizo tener ese sprint importante al principio y la que nos mantiene ahí arriba y expectante en la tabla. En la otra día tuviste alguna situación de gol, cortaste, fuiste a buscar. Digo, eso también te nace en el partido, ¿no? Esas ganas de ir. Sí, 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 obviamente, sí, la verdad que, bueno, en ese momento quizás se generó un espacio dando una vuelta y lo encontré a Axel entre línea y vi que él me la podía devolver. Bueno, la verdad que sí, tenía muchas ganas de que entre esa pelota, pero bueno, es algo que en líneas generales nos viene pasando de local, que es un empuje muy importante de todos para ir hacia adelante y que lo tenemos que llevar a cabo el sábado entre estamos. Necesitan ganar, obviamente, el visitante, que no lo he podido hacer hacer bastante, y jugar con el equipo que hoy está penúltimo. La tabla no juega a esta altura, ¿no? Cuando ven la famosa frase de todos le pueden ganar a cualquiera. No, no, totalmente, totalmente. Además de que estamos todos ahí cerquita, porque hoy cualquiera de los equipos que hace una o dos fechas estaban preocupados por el descenso, hoy están adentro del reducido, y es importante que nosotros mantengamos la humildad y que no nos creamos que algún partido va a ser fácil, es porque eso lo vamos a sufrir después. Sabemos que Tristán Suárez, a priori, era de los equipos que mejor se había armado, que tiene jugadores importantes con mucha trayectoria. Sabemos las dificultades que genera ir a jugar en una cancha como Tristán Suárez, pero nos tenemos que atraer de todo eso, imponernos, imponer nuestro juego, nuestras ganas, el objetivo que tenemos, y traernos los tres puntos. Y otro tema a tener en cuenta es, nuevamente, la pelota parada en el partido pasado, desconcentración, porque la pelota parada la trabajan y bastante ustedes, pero desconcentración, virtud de rival, le convirtieron, con Mitre pasó lo mismo, ¿es algo a tener en cuenta para este encuentro? Sí, siempre, siempre es algo a tener en cuenta en la pelota parada. Yo no creo que haya sido desconcentración a este partido, porque si no, el jugador estaba marcado, creo que fue un molazo con mérito de él, y que también se dio todo justo por la manera en la que le rebotó la pelota en el pecho, y le quedó, no, fue un golazo, pero hasta me cuesta tomarlo un poco como pelota parada, porque no estábamos posicionados todos como en una pelota parada, sino en marcas como en una jugada normal, pero sí creo que es algo a tener en cuenta siempre. Un día Milton Álvarez decía, si supiéramos por qué no podemos hablar de visitantes, ya lo hubiéramos corregido. Le contás una explicación, ¿es una mochila esto o no lo consideras una mochila? No, no, a ver, coincido con lo que dijo Milton, hay cuestiones que quizás es más difícil de entender, seguramente tiene diferentes, por lo menos diferentes visiones, con argumentos para eso, nosotros tenemos que acortar el margen de error, trabajar todo lo posible, todo lo que creemos que tenemos que mejorar para esta situación, y tampoco volvernos locos por esa cuestión, todos los partidos son distintos, y bueno, tenemos que trabajarlo para traernos los tres fondos. ¿No habéis incondicionado de jugar con el límite de tarjetas amarillas encima? No, 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 en absoluto. ¿Todo como algo natural? Sí, a ver, si a un defensor central, un volante central, a esta altura del torneo, no tiene esa cantidad de tarjetas, la verdad que me sorprendería, para bien, ¿no? Pero me sorprendería, creo que es algo normal, y no es una cuestión que, no sé, que a una fecha, o que estamos por jugar una final, o un reducido, y que, no, bueno, acá nosotros tenemos encima una cantidad de jugadores donde nadie es imprescindible, puede faltar cualquiera de nosotros, que hay un compañero que pueda hacerlo igual o mejor. Está bien, ahí está la palabra de Gabriel Díaz.